Yo te conté la historia una vez, estábamos en la radio, y resulta de que estábamos en el restaurante Reñaca, transmitiendo de la radiocultura. Hacíamos en distintos lugares, estábamos un tiempo en un restaurante, después nos íbamos a otro, y nos habíamos tomado unas copas de vino con la Argandoña, y nos ha bajado un ataque por algo que nos pasó. Nos pasó algo muy divertido, que yo te conté, yo conté también aquí en este programa, de que dos cosas les conté, que la Raquel veía a un muso que pasaba, o sea, que ella veía a un lobito marino que andaba perdido. Lobito marino, lobito marino, lobito marino, y el lobito marino que está perdido, pata, mírase el lobito marino, yo miraba al lobito marino, yo miraba al lobito marino, andaba para allá. O sea, Raquel, ¿sabes qué? El lobito marino debe estar buscando a su madre, porque no me cabe duda, y yo dándome la de esa dionda, ellos se transmiten por el sonido, así que la madre lo debe estar llamando, por eso es que está desesperado el lobito marino. Resultado que el lobito marino, el lobito marino nunca fue lobito marino, era un mariscador que andaba buscando locos debajo, y claro, la Raquel que ya estaba con un copete, y yo, y nos ha venido un ataque, un ataque, pero gritos de risa cuando le digo, oye, no estábamos curados, pues si no somos profesionales. Oye, riéndonos, 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 y llaman al señor a la radio, y dice, yo no puedo entender que tengan estas mujeres en el radio, entonces le preguntan por qué, porque una es una puta, le dijo, y la otra es una borracha, lo que no nos quedó claro es que quién era la puta y quién era la borracha. Como nosotras, igual la drogadicta y la maraca, ¿cuál es la drogadicta y cuál es la maraca? Púntala, a ver, hagan un, bueno, por lo menos especifiquen, la drogadicta de la cata o la drogadicta de la mal, de la maraca, pues lo menos especifiquen que nos dejan, me dejan metida a mí, pues. Ay, Dios mío. Yo, cata, gozo, yo gozo con esas cosas, fíjate, al revés. No te estoy diciendo que a mí me bloquearon la cuenta de Twitter, porque un gallo me dijo a las 8 de la mañana, ya está ahí, arriba de la velota, borracha, y yo le dije, obvio, estoy en Ibiza, arriba de un yate, y tú, arriba del metro, vais para la Vega, como al quinto retiro, ah, ah, no tenéis plata en la FP, cagaste. Oye, Pati, y me denunciaron, y me prebloquearon, por eso la cuenta. Pero si yo me lo agarro al huevo, Pati, si me da risa, obvio, ¿cachai? Y por eso te bloquearon, y por eso. O sea, porque lo que pasa es que cuando te denuncian muchas veces te bloquean la cuenta, y parece que, como me huean tanto, yo soy un poco irónica, y me lo agarré para el deseo, y me bloquearon la cuenta. Pero me da lo mismo, ahora puedo verlos igual, pero sin responder. Pero para eso tengo esto de acá. Sí, claro, obvio, obvio. Oye, Pati, bueno. No, si de mañana te voy a enseñar cómo bajar Twitter para que puedas ver, y así te pueda mandar las noticias para no tener que grabártelas en el celular, y no me ocupes más espacio. Recuérdame. Eso es pesada. Te puedo mandar el Twitter, y lo vas a abrir, y lo vas a... No, si no soy pesada, te estoy hablando en serio. Te voy a enseñar... Es que yo no tengo Twitter, amiga, por eso es que me estás diciendo eso. Yo no tengo Twitter, ni tengo... No, pero puedes decir... No, yo te iba a decir, no tengo Twitter, y no tengo Fonasa. Mira la hueá que te iba a decir por allá. La otra, ¿cómo se llama? Facebook. No tengo. Entonces, cuando me lleguen cosas en Twitter, no las puedo abrir. Todo lo que me mandan en Twitter no lo puedo abrir. Se lo mando a ella. Por eso mañana te voy a enseñar. Ya. No dije que mi teléfono ya no tiene tanta memoria.